Hola niños, hola niñas. Espero que estén todos bien en casa. Vamos a prepararnos bien para esta nueva clase de matemática. A lavarse bien las manos y traer todos los materiales necesarios para empezar. Con ayuda de un familiar vamos a realizar los siguientes ejercicios recordando y vamos a trabajar con series numéricas. Una serie numérica se forma a partir de sumar un mismo número a una cifra, luego a otra y así sucesivamente. Vamos a observar el primer ejercicio. Observo las series numéricas y descubro cómo cada niño pasó al siguiente número. Escribo en mi cuaderno el resultado de mi descubrimiento. Fíjense, este niño empezó con el número 1, luego con el 3, luego con el 5. ¿Qué ha hecho? Ha sumado a cada uno el número 2. Entonces, si acá dice 1, 3, 5, luego ¿qué viene? El 7, luego el 9 y así sucesivamente hasta completar la secuencia de los muñequitos. Ahora vamos a pasar a la viborita. Empieza con el 10, luego el 9, después el 8. ¿Qué hizo? A ver, si acá tengo 10 y aquí tengo 9, entonces es 1 menos. Quiere decir que fue restándole 1 a cada número. Si aquí es 10, aquí es 9 y aquí es 8, ¿qué número vendría? El 7. Muy bien. Y después el 6. Y así a cada uno de esos números le fuimos restando 1. Entonces, coloco aquí en la doble raya. He restado 1 cada vez. Y así lo mismo hacemos con el siguiente. 10, después 20, después 30, después vendría 40 y después 50. Y así sucesivamente. ¿Qué hemos hecho? Hemos sumado 10 a cada uno. Entonces colocamos aquí debajo. Ha sumado 10 cada vez. Y así haremos también con el siguiente. 50, 45, 40. Y notamos que cada vez fue restando número. ¿Cuál es ese número? El número 5. Muy bien. Entonces, 50, 45, 40. A 40 le saco 5, voy a tener 35. A 35 le saco 5 y voy a tener 30. Y así hasta terminar los vasitos. Y coloco en la doble raya. He restado 5 cada vez. También así mismo lo haré al siguiente ejercicio. Tenemos los vasitos con pajitas donde dice 2, 5, 8. Y entonces vemos que cada vez hemos sumado 2. Perdón, 3. Entonces, al sumar 3. 2 más 3, 5. Más 3, 8. Más 3, 11. Y así sucesivamente hasta terminar con los vasitos con pajitas. Y luego a las estrellas le hago lo mismo. 90, 85, 80. Vemos que cada uno se va restando 5. Por lo tanto, tenemos entonces el último ejercicio en el que vamos restándole 5 cada vez. También vamos a colocar debajo. He restado 5 cada vez. Y siguiendo con la secuencia de números, en el ejercicio número 2 dice, Completo los cuadros libres siguiendo la secuencia de 50 en 50. Pinto al final todos los cuadritos con los colores que me gustan. Podemos ver que en la primera fila empieza con el número 50. Si vamos a ir de 50 en 50, entonces debo sumarle a 50 más 50. ¿Cuánto me da? 50 más 50 me da 100. Luego a 100 le voy a sumar 50. 50 más 100 que tenía son 150. Y luego ya aparece 150 más 50, 200. Y 200 más 50, 250. Y así hago con los demás ejercicios. Antes de 350, ¿qué debería aparecer? 350 menos 50. Tomo entonces y es el número 300. Y así, y a 400 le debo sumar 50. Y así vamos completando todos los recuadros. Y al terminar de completar los espacios en blanco, pinto los demás cuadritos en el color que a mí me gusta. También en el ejercicio número 3, completamos la secuencia numérica de mayor a menor en cada fila. Y si notamos aquí en nuestra primera fila, nos daríamos cuenta que los números van en secuencia de 100 en 100. Y como va el mayor y luego van los menores, entonces vamos restándole 100. Y también en la fila 2 podemos hacer lo mismo. Vemos que aquí está 400. Entonces, para la derecha voy a ir restándole 100. Y para la izquierda debo, a ver, debo sumarle un 100. Entonces, al tener los números, puedo ir completando los espacios en blanco. Prosiguiendo con nuestras actividades, en el ejercicio número 4, me pide observar y escuchar con mi familia el siguiente video. Y aquí está el link que les envía. Tienen que observar el video y realizar luego las actividades propuestas. Para el ejercicio número 5, vamos a utilizar los símbolos de mayor, igual y menor que. Entonces, recordamos que el ángulo se abre hacia el lado en el que está el número mayor. Entonces, ¿qué es 250 con respecto a 100? 250 vemos que es un número mayor que 100. Entonces, colocamos el símbolo de mayor que 100. Y así comparamos cada uno de estos pares de números para poder saber si es mayor o es menor o son iguales. Y esta es, entonces, la última actividad propuesta para el día. Espero que te hayas divertido y hayas comprendido bien. Nos vemos la próxima clase. ¡Gracias! Un 서 40. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias.